Hola amigos, en el espacio de The Miniceta Channel os voy a hablar del Kiosho Drone básicamente lo voy a comparar con otros drones para que os hagáis un poco idea de dimensiones y de prestaciones también ya sabéis que se trata de un drone, sabéis que se trata de un drone que vuela abajo un drone que no se eleva a más de 60 centímetros habéis visto ya incluso algún vídeo que hemos hecho a modo de pachanga en un parking clandestino vamos a repetirlo, o sea que estad atentos a nuestro canal, los que lo tengáis y queráis venir a verlo porque alguna otra movidilla vamos a hacer con estos drones, realmente es increíble hacer carreras con esto pero lo cierto es que algunos de vosotros nos habéis preguntado sobre las dimensiones sobre qué pasa si se va a la cabeza de alguien, porque claro, los drones es porque se necesita licencia para volar un drone a ver, cuidado evidentemente para volar un drone en espacio público necesitas una licencia y además necesitas un permiso de AENA un permiso de la autoridad competente en ese aspecto para que cierre el espacio aéreo eso es lo que necesitas para volar un drone, ya sabéis, de más de 2 kilos, etc, etc pero en ningún caso se puede volar un drone en un espacio público de la misma manera que tampoco se podría utilizar un coche teledirigido, un coche escala 1-8 gasolina en un espacio público tenéis que pensar que este drone básicamente es un coche, es un coche que no toca el suelo pero que va como un coche, que en ningún caso te va a salir disparado en ningún caso va a despegar y va a subir 15 o 30 metros bueno, o sí, Ignasi ya sabe por qué lo digo ya os explicaré cómo se puede conseguir eso pero que no está hecho para esto es un drone que está pensado para hacer carreras a modo de coche a ras de suelo con lo cual, pues bueno tiene bastantes diferencias con lo que son los drones incluso de este nivel y de esta franja de precios lo que son los drones de juguetes, ¿de acuerdo? o los drones de carreras que pueden tener una más o menos una envergadura parecida a este nos habéis preguntado algunos pues por el tema de las dimensiones este es un drone que pesa unos 170 gramos hay que añadirle el peso de la batería, pero que es súper ligero que además vuela a ras de suelo, como os digo, con lo cual, como no sube mucho, tampoco cae desde muy alto en el caso de que tenga que caer porque ha chocado es bastante difícil que se rompa no sea que tengas un impacto frontal o lateral contra algo yendo a velocidad pero por el hecho de caer al suelo es difícil que se rompa lo que en nuestra experiencia hemos visto que es más susceptible de romper pues son los protectores de hélices porque son los que primero impactan que incluso se pueden enganchar si impactan contra algo que es de menor diámetro y en todo caso, si tan fuerte es el impacto, pues la pala también se podría enganchar en el caso de que el drone caiga se apagan los motores, lleva sensores que cuando detectan un golpe fuerte paran los rotores y en el caso de que no pararan nos tenemos que acordar de bajar este botón para que el drone aterrice a lo mejor ya ha aterrizado, pero él sigue intentando pues bajamos el botón y el drone aterriza siguiendo un poco vuestras vuestras cuestiones os he traído el drone que utilizamos para grabar imágenes como las que podéis ver pues de alguna carrera que hemos hecho etcétera, etcétera o de paisajes maravillosos y os enseñaré un poco también las diferencias esto es un drone de alta gama podríamos llamar de nivel semiprofesional que aunque es de pequeñas dimensiones este drone triunfa porque es muy pequeño y portátil pues fijaros que si comparamos las medidas entre un drone y el otro veréis fijaros que incluso el de Kyoso es más pequeño esto es un drone que está sobre los 700 gramos con la batería yo creo que está no llega al kilo pero está alrededor de un kilo pequeñas dimensiones los brazos abiertos estamos hablando de que esta diagonal hace unos 34 centímetros este está en 24 fijaros la diferencia de tamaños y la ligereza esto es un drone pues que vuela como los drones que es ciertamente complicado de volar que está muy pensado para grabar con la cámara que lleva frontal que hay que ir con mucho cuidado donde se vuela que no se puede volar no se puede volar en espacios al aire libre por supuesto pero que tampoco se puede volar en zonas donde donde pues haya árboles o haya muchos objetos porque aquí no hay protecciones en las palas o sea que aquí lleva un sensor delante para controlar los alcances pero no los lleva laterales o traseros y además pensad que es un drone que vuela con sticks con las palanquitas y que hacerlo maniobrar cambiándole la dirección es ciertamente complicado y requiere entrenamiento es una herramienta con con la que hay que ir con cuidado y hay que pedir permiso siempre que se vuela o volarlo en espacios privados pues bien este drone de Kioso digamos que de alguna manera está por debajo de todas estas normativas ¿por qué? pues porque lo podemos volar donde vayamos a usar por ejemplo un coche teledirigido en un circuito de coches de carreras por ejemplo puesto que no va a despegarse del suelo por lo demás fijaros pues bueno estamos hablando de un drone de cuatro rotores igual mucho más sencillo de mecánica este que este estos son drones que ya no podemos tocar componentes prácticamente no tienen accesorios y que están pensados para un uso pues eso de grabaciones de vídeo en cambio este drone de aquí está pensado para hacer carreras le han dado una estética de coche lleva una carrocería intercambiable que podemos pintar y podemos modificar un poco el drone para que gane velocidad o gane otras prestaciones le podemos inclinar los ejes le podemos decorar las hélices cambiándolas de color y a través del software podemos modificar algunos parámetros este también pero en este caso podemos modificar algunos parámetros para que el drone maniobre de manera diferente y tenga pues una manejabilidad mucho más por ejemplo agresiva si lo que vamos a hacer con él son carreras queremos que ciñe mucho más las curvas coja más velocidad en las rectas etcétera etcétera y en cambio este otro de aquí es un drone de carreras pero con unas características muy especiales y que la que más destaca como ya sabéis es esta que se lleva como si lleváramos un coche y es que es mucho más fácil de llevar este drone que este de aquí tampoco se nos va a salir volando ni lo vamos a perder en el cielo no pero es que aunque pudiéramos regular más altura seguiríamos teniendo un drone muy fácil de llevar el tema de la altura y ahora os lo comento ya para finalizar sabéis que va gestionado por estos dos sensores de aquí son sensores de ultrasonidos esto la mayor parte de drones no lo utilizan ahora lo empiezan a utilizar y bueno pues como os puedo enseñar este drone también los utiliza para controlar el suelo y para mantener la distancia al suelo sensores de ultrasonidos son muy parecidos a los que lleva el Kioso Drone también el Kioso Racer en este caso la electrónica de este drone hace que no deje que suba más de la distancia que tiene permitida que son o bien 30 centímetros o bien 60 pues bien ya hemos tenido algún caso de algún cliente como os decía de algún amigo que ha volado el drone en una zona donde se levantaba mucho polvo el polvo se ha ido posando en los sensores de ultrasonidos y de alguna manera es como si le hubiéramos puesto una hoja de papel o una mano o una superficie cerca del sensor y que ha hecho el sensor irse para arriba entonces ya sabemos una cosa más hay que tener cuidado con este drone de siempre limpiar los sensores también hay que tener cuidado con este drone y hacerlo pero ya veis que es muy importante limpiar siempre los sensores controlar muy bien la superficie donde vamos a volar eso indiscutible imprescindible hacer en todos los drones pero será importante pues mantener los sensores limpios para que el drone sepa a qué altura está porque si no si se piensa que hay un papel o algo que o que la superficie del suelo está muy baja lo mantendrá arriba y lo hará volar hasta el infinito y en ese caso si eso nos pasara y vemos que al ponerlo en marcha el drone empieza a subir y no podemos bajarlo lo que hay que hacer es rápidamente reaccionar apretar el botón hacia abajo para que el drone vuelva a aterrizar y en la altura que esté irá perdiendo altura poco a poco hasta bajar y en el caso de que o sea que es interesante que no lo dejéis subir en exceso nada más es lo único que nos ha llegado ya como reporte de incidencia en estos aviones en estos drones con lo cual tenerlo en cuenta controlar muy bien siempre la superficie donde vayáis a volar un drone y por otro lado pues bueno tener en cuenta que es un drone muy pensado para competir con otros drones con otros drones similares a él o sea que intentar hacer una carrera de drones con drones pues que se manejan distinto no tiene mucha historia esto está pensado para que varios drones de este tipo compitan a la vez y por eso ya le han puesto el sistema de cronometraje en próximos vídeos os enseñaré cómo cambiar el ángulo de los ejes para que veáis también un poco pues la facilidad con la que Kiyoso trabaja todos sus todos sus productos y en este caso pues este que está muy pensado para gente que no tiene un nivel súper alto de mecánica o de conocimientos para volar drones lo puede volar casi cualquiera que haya llevado un coche y cambiarle la orientación de los ejes también o sea que esto os lo explicaré en siguientes vídeos permanecer atentos a este canal si queréis alguna información concreta escribidmela en los comentarios y la añadiremos en siguientes vídeos darle a me gusta si os ha gustado el vídeo explicativo de hoy compartirlo en las redes sociales si creéis que puede ser interesante alguno de vuestras amistades y conocidos y como no darle al me gusta o al no me gusta en el caso de que no os haya gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para estar al día de informaciones como estas nos vemos en siguientes vídeos